Hunter atrás Ah entró, entró para abajo No sé, Garza ahí Ay, 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 ay El Hunter está arriba Va, 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 va Lo suponía dijo Ven, 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 ven No, pero por qué De por abajo Ya está, ahí está Ve como te deslimpio, we ¿Cómo? Lucha, ese fue el Monkey Oh, ese fue el Monkey Joder, ¿por qué qué? Espere, le estoy bajando de volumen Ese huevón, lo tengo al caso Acá estamos en... Bellos Oye, pero es un Vanilla, no es competitivo Pero es que lo sonido me desconcentra ¡Pero es Vanilla! Pero es Vanilla Tranquilo Mira, la verdad, se piche demasiado alto Es Sakura El Maestro, hija Stay Gamer, huevón Paso extra para desistir a Dante De esta gran Tycoon 2 Ahí va, empuja Empuja Uy, que fue Uy, estiando Uy, buen Arda Dale Llévatelo ¡Bien! Bueno, 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 bueno Ahí está la bata Promis ¿Qué fue yo? Buena, bueno, bueno Buena, bueno Ah, sumi hacia Dixon Ah, Promis Ah, Promis Jajaja Agarré al Coach Y lo Stunió En la Rochelle Jajaja Jugador Walter Jajaja Ah, la me faltó ¿Y ahora qué hago? No sé Me faltó una Poder agarrarte en esta pota ¡Noooo! Chama, no tenía ángulo Jugador Walter No tenía ángulo Hola Pero le está cayendo el ácido De todos modos Le cayó el ácido De todos modos ¡VANOS! ¡Jaja! ¡Jaja! Abre, abre, promis Abres, no me tenias miedo Abres, pincho tu mano ¡Abre! Fue miedo ¡Abre! ¡Looooo! ¿Qué fue? ¿Qué abro de verdad? ¡Hagan tiempo afuera! ¡Hagan tiempo afuera! ¡Hagan tiempo afuera! ¡Han tiempo afuera! ¡Han tiempo afuera! ¡No! ¡Ay, ¿Qué fue? Nah, se deixa vulnerable ¿Qué? ¡Crofer! ¿Qué? Mato, el aspecto Ven para acá Segueme el mato, creo Ese es promi Ese es promi, weón Jugador Walter Agarre el Es que puede ser rápido, ven El se pone en modo táctico Ya papanestre ya murió, yo creo Mato, mato, mato Buena Vamos Uy, chico madre Silencio Siga, siga, siga No, pero me sentes conmigo, no me creo No Esperame Uy, atrevido Soberio 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 Eh, ayude Oh, no, pez No Se salió mal esa huevada Uy No Por salvarte, weón Amar el pelaje de mierda Se muere Jure A la tipi Yo que yo atrás Uy, no me lo veo Muy buena No, están Uy, que soy bien Uy, no le cayó En serio Siga a pared Siga a pared No, 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 no Oye, se nos va a arrullar Oye, va a arrullar Corre, 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 corre Corre, corre, corre ¿Dónde me venía el tanco? Hola Hola Ah, ¿dónde estaba atrás? Como vio que acá delante A ver, sigue, sigue Sigue, sigue ¿Qué hacés? Acabamos el amor No la guerra ¿Qué estás haciendo? Ay, ¿qué estás haciendo? Estaba que saltaba y saltaba Jugador Welter Está raro ese ángel Bueno No Se abrió No le cayó Y lo tenía en la cara Viene el tanque Las que no se ha tirado Mira el zombie Ay, se subió Qué joder Fui buena Uy, se bajó vida Va a subir, va a subir Va a subir Va a subir No le dame Sí, 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 pero no puedo parecer No le dame No le dame No le dame El nivel a otro lado Muy buena ¿Lul? ¿Lul? Atrás el link es el otro lado. Ah, el coach. ¿El con esto? ¿Qué revés fue la música? Sergio. Atrás tuyo. Arriba, está arriba, está arriba. No quiero, no quiero. No creo. No ! Yo creo que me cero quemarlo. No, si cero. Puta, qué rico, eh. Puc... No... Puta, qué rico, eh. Jajajajaja. Jajajaja. ¡Gracias!